Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Raft, estamos aquí en Youtube, en Maestro Daque, bienvenidos, vamos a grabar otra gameplay de este juegazo, como veis ha avanzado un poquito y estamos en el piso de arriba con nuestro suelo, tenemos comida, los cultivos por recoger, hemos hecho la balsa un poquito más grande, de hecho vamos a hacer aquí una miniatura. Podríamos ir a saquear eso, pero ahora mismo lo que nos hace falta es madera, y no os bromeo, bueno, a ver, no nos hace falta nada, pero tampoco es que nos guste dejar pasar barriles, ¿sabes? Vale, vale, aquí está el próximo hueco del salabre, vamos haciendo uno sí, uno no, así que... Bueno, si atino, y así el tiburón va comiendo menos, igualmente le damos caña con la lancita, ¿vale? Uy, 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 vale, vale, perfecto, funcionan. Esto tiene que ir aquí para proteger el salabre. Vale, 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 hicimos la mesa de investigación, hemos investigado todo lo que vamos podiendo hacer. ¿Qué nos faltan? Los tornillos, pero ¿cómo investigamos los tornillos? ¿Cómo hacemos tornillos? Pues ya lo sabremos. Todo lo que hemos aprendido. Una flecha, que bueno, no nos sirve aprender la flecha, el parolillo que sí que nos puede servir, y demás. Aquí tenemos para cultivar ya... ¡Epa! Es que lo tengo todo apretujado ya, poco a poco, pues ya... Ya iremos mejorando el tema. He hecho otro baúl... Vamos a plantar remolacha ahora, ¿por qué no? Necesita agua potable, que la tenemos aquí. Esto lo tenemos para nosotros. Esto lo llenamos por aquí. Esto nos lo llenamos de agua salada. Y nos lo preparamos por aquí. Vamos a recoger un poquito de lo que hay en el salabre. Bueno, una cosita más, aunque las hojas ya no nos sirven de mucho. Nos hemos hecho eso porque antes, cuando tenía... Todo... He atracado demasiado lejos de la isla y no he podido subir. A ver, me voy a poner... Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Esto lo voy a juntar con esto. Y el remo aquí. Quiero el pinchito bien cerca. Esto es para poner aquí a la brasita. Porque la remolacha alimenta al primero. O sea, uno te lo comes y alimenta bastante, ¿vale? Pero el siguiente alimenta muy poco. Entonces, claro. Sin duda va mejor las pananas. Pero quiero cambiar un poco, que estoy harto de patata. Y además la remolacha, cuando está plantada, está muy chula y muy bonita. Aquí hemos puesto un cofre, donde voy a ir poniendo... Pues todo lo que tenga 20. Ahora necesito plástico. Así que... ¿Podríamos hacer un salabre? Dime que sí. Dime que puedo hacer un salabre. Ah, me falta cuerda, que eso es un momento. Bueno, ahora no era un momento, pero... Y este salabre va a ir aquí. Esto parece que tiene éxito. Y como este está hacia aquí... Este lo rotamos. Hacia aquí. ¿Dónde estás tú, guarro? No, si estabas a mi lado. Y me dio, tío. No me lo puedo creer. Bueno. Vamos a tapar este salabre. Os doy un caso. Y nos falta... Uno... Aquí. Entonces vamos a hacer esto así. ¿Vale? Y luego irá el próximo salabre aquí. Esto lo quiero doble. Y salabre que necesito cuerda. Pues vamos aquí al baúlcito de los recuerdos. Y cogemos la cuerda. Aunque igualmente tengo el otro baúl. Aquí tengo cuerda de sobras. Vamos a hacer unos salabres. Ah, me falta tabla. Vale, genial. No tengo tablas aquí. No tengo tablas aquí. Y esto me está picando los cultivos. Graciosillo. Una tabla en todo esto. Vaya. Vale, ya veis que el tema... Una vez ya haces un salabre... Y ya me he puesto a hacer varios... Y llevo un ratito pues haciendo varios salabres. El objetivo es conseguir mucha madera... Para esto. Bueno, vamos a hacer otro salabre. El último. De momento. Uno, dos. Este es el otro sitio. Que vamos a poner el salabre. Este está enfocando hacia allí. Este tiene que estar enfocando hacia allí. Vale, perfecto. Perfectísimo. Tendríamos que hacer algo de... Nos falta maderita. Vale, el otro salabre va ahí. Tampoco somos tontos si nos cogemos un barril. Eso está obvio. Hay una isla. Hay una isla. Vale. Vale, vale, vale. Este es el momento. Ahí está. Vamos a empezar a remar ya. Vale, ya que estamos... Remamos para el barril. No quiero gastar tampoco el remo. Y como la marea va más o menos... Más o menos, eh. Estoy diciendo que no que vaya por allí. Lo malo es que el barco no está encarado. No estoy, no estoy como para subirme. Pero bueno. Esto todo se puede arreglar atracando ahí. Vamos a comernos una remolacha. Vale, se están cogiendo cositas en el salabre. Va, dime que vamos a poder atracar ahí. Vale, vale, vale. Quiero estar atento. Por la parte bajita. Vamos, vamos. Vale, ahora me girará esto la barca un poco. Venga, vamos. Ahora. Ahora nos hemos puesto perfectos, ¿verdad? Dime que sí. Venga, encajaditos. Lo malo es que los salabres son inútiles cuando estás quieto, ¿vale? Así que vamos a cogerlo todo. Vamos a guardarlo todo. Hemos llevado a este momento. Estábamos esperando este momento con toda la ansia del mundo mundial. Así que nos metemos aquí. Y metemos todo el plástico. Las piedras que ahora mismo no sirven de nada. ¿Qué es lo que suena por ahí? Ah, vale. El barco chocándose. Vale, ok. Las patatas. Bueno, me las voy a quedar. Las semillas fuera. Pero las semillas aquí no van. Las hojas. Las cuerdas. Vale. Y aquí vamos a guardar los tornillos, el plástico sobrante, la otra chatarra que nos sobra. Madera que hay por aquí. Bueno, madera a lo mejor la necesitamos ahora, ¿eh? Esta madera y este plástico. Bueno, el amigo. ¿Dónde estás? ¡Muérete! Oh, shit. Y nos obliga a esto. Vale. ¿Vamos a poder subir en algún lado? Sí, vamos a poder subir. A ver qué podemos hacer. Otra escalera. Vale. Necesito chatarra. Pues vamos a coger chatarrilla. Ahí estamos con la chatarra. ¿Dónde se puede poner la escalera? Ah, vale, ok. No se puede. Entonces vamos a tener que poner... Una escalera buena, ¿no? Ah, no se pueden poner en los salabres. ¿No? No. Vale. ¿Y una media escalera? ¿Dónde puedo poner una escalera ahora? Nada. Tengo que poner un pilar o algo. Uy, uy, uy. Tengo que comer, papi. Uf, 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 uf. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Colocar patada cruda. Colocar patada cruda. Y nos vamos a comer una patatuela también. Porque si no... Vamos a coger agua. Vamos a coger agua. Y en arde, agua mala. Vamos a beber. Que ahora no necesitaremos beber en mucho rato. Esto ya está listo. Vale, yo creo que tendremos las piñas y madera suficiente. ¿Verdad? Así que vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar los vasos también. Y la maza y el remo. Todo. Vamos a intentarnos llevar lo máximo posible de la isla. La verdad, vamos a intentarnos llevar lo máximo posible de la isla. Vale. Bueno, la maza la necesito, claro. He visto, he sido ahí. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Un pilar. Ah, vale, vale. Que me falta cuerda. Vale, tengo... Voy a dormir primero. Y ya se verá mañana. ¡Uf! Chicos, qué duro, qué duro esto, eh. Vale. Tenemos esta escalerita. Ahí está. No, no, no. Bueno, ya la hemos hecho. Ya nos hemos caído en el primer intento. Ok. Vale, pues vamos a intentar hacer un suelo. Que he hecho un tejado. No, yo quiero hacer un suelo de madera, tío. Ah, necesito un pilar. Cómo no. Y aquí no he hecho un pilar bueno. A ver si lo puedo poner ahí. Sí. Y ahora, con suerte, voy a poder hacer el suelo. Me falta una maderita. A ver si llego. Alguna. Encima, con esta lluvia va a ser imposible encontrar una madera. Un plástico, sí, claro. Obvio. Uf. Bueno. ¿En serio voy a tener que comerme una de estas? Uf. Vale, vale, vale. Un coco. Vamos a poder plantar cocos. Yo lo veo, señores. Vamos. Hasta que se acabe el pico este. Otro coco. Prefiero piñas, la verdad. Bueno, los cocos son bien ricos. Seguro que dan bien. Semillas de palmera. Genial. No ha sido. Nos vamos a llevar hasta semillas y todo. Para investigarlas. Y listo. Hasta semillas, hasta plantas. No hay piñas. Bueno, primera incursión a la isla, positiva. Ahora nos vamos a intentar hacer... ¿Cómo se dice esto? El macetero grande, tío. El macetero grande. Elaborar. Ahí está. ¿Cabe aquí o no cabe aquí? Lo voy a poner lo más apartado que me deje y luego ya seguiré construyendo por ahí. ¿Vale? Y aquí, ¿qué es lo que podemos poner? Semillas de piña. Me parece correcto. Plantar semillas de piña. Sí. Vamos a ir aquí. No, vamos a ir aquí. Y tenemos... Y tenemos... Semillas de palmera. Ahí está. Ah, vale, vale, vale. Las de palmera son para otra cosa. Aquí tenemos... Tendremos piñita. Vale. Necesita agua. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos los cocos aquí. Que bueno, quizás comese un coco. Ya que... A ver... ¡Uh, sí! Da sed y da... Nos vamos a quedar un coco, por el que dirán. Las semillicas las vamos a dejar aquí, de momento. Mientras sean útiles, las dejaremos aquí. Chatarra, plástico y clavos. Vale. Tenemos patata. Tenemos que hacernos un axe nuevo. Necesitamos piedra, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué tensión de partida, eh, chicos! Cuerda. De esto. Esto lo vamos a investigar. Vamos a lo primero, lo primero. Yo creo que está aquí, este guarro. Necesitamos hacer un nido. Vamos a ver... Si podemos investigar esto, no. Podemos investigar la flor, no. Podemos investigar la otra flor, no. Nada lo podemos investigar de aquí. Pues qué bien. Todo lo tenemos investigado de aquí. Ok. Pues nada. No se ha comido esto. Y esto. ¿Y aquí qué ha pasado? Que se ha roto. No hay más. Estoy bastante bien en esta islita. Aunque no tengo muchos recursos. Tengo madera bastante, digamos... Infinita, ¿no? Vale. Segundo techo. Hay que proteger esto. Aquí le meteremos un salabre. Falta madera. ¿Y cuánto vale hacerse esto? Las herramientas. Otra de estas. Falta piedra. Que bueno, está aquí. Así que le ponemos. Toma. ¿Cuánta piedra quieres? Y tablas sí que faltan. Oh, shit. ¿Dónde está este...? Es que... He dicho, ¿sabes qué? Que me da igual, tío. He pensado. Me da exactamente igual. Vale. Vale. No tengo nada para coger. No puedo saltar por aquí. No. Solo he podido subir aquí. ¿Puedo construirme aquí algo? Nos tenemos que ir de esta isla. Ha sido breve, pero intenso. Bueno, nos hemos hecho... Nos hemos hecho esto. Va a ser suficiente. Y vamos a quitar el ancra. Y hacia donde nos lleve el mundo otra vez. Tenemos salabres... De sobras... Me falta plástico. Bueno, ahora cojo plástico. Ahora cojo todo. La próxima vez será mejor. La próxima vez será mejor. Necesitamos comer algo, ¿no? Una patata de momento. Es lo que vas a comer. Comer una patata de estas. Colocamos una tabla aquí. Y que donde nos lleve el viento, tío. ¿Dónde nos lleve el viento, chicos, chicas? Buah, esto ha sido muy intenso. Madre mía. ¿Cómo ha costado, eh? ¿Cómo ha costado? Unas tablitas por aquí. Vale, venga. El plástico. Las flores las vamos a tirar. No las queremos para nada. Lo que duren aquí, la verdad. Hojas, cuerdas, piedras. Vale, tenemos un poquito de todo. ¡Uy! Necesita agua potable. Vale, vale, perfecto. Uy, este sonido de tensión. Uf, no es de tensión. Es de... De relax ya, por fin. A ver, no tengo que tirar madera aquí, ni aquí. Vale. ¿Dónde están mis patatas? No tengo patatas. Ni remolacha tengo. Wow, pues no. A ver si tengo... Me he comido... Mis reservas, chicos. De patatuelas. No me lo puedo creer. Ah, no, 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 no. Qué miedo. Qué miedito. Ya me había asustado, la verdad. Vale. Vale. Volvimos, volvimos. Aquí estamos ya otra vez. Estamos en raz. Ese coco también nos da de comer en algunas malas. A ver cómo vamos. Tendríamos que pescar un poco, ¿eh? Eso es. Es momento de pescar. Uf. Un poquito de relax, por favor. Me iba a explotar la cabeza. Bien, bien. Voy a dejar el maceterito. Vamos a ver qué es lo que vamos sacando por aquí. Uf. Saltamos y todo para tirarlo a la remanguille. Bueno, vamos cogiendo cosas con los alabres. Lo tenemos ahí. Quería ver si cogía alguna cosita más. Vale. Vamos haciendo... Lo que sí que nos podríamos ir haciendo es el cebo de... Del tiburón. Ahora cuando vayamos a dormir dejaremos este gameplay por hoy. No sé si he tardado demasiado. Si es demasiado largo. Si es demasiado corto. ¡Ole! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde ha mordido ya? Recoger ocho objetos. Es que los alabres hay un momento... Que vale la pena, la verdad. Esto no está. Vale, ok. Pues nada, lo dicho. Iremos a dormir. Y listo. Porque ya no se ve nada. Ah, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Mi cama? Ah, vale, vale. Es que no veo nada. Sí, ¿ha desaparecido mi cama? ¿What? Anda. Eso es lo que ha pasado antes. Voy a poner un espantapájaros, eh, creo. Eso es lo que vamos a hacer. Poner un espantapájaros. Aquí. Fresquito, fresquito. Pegadito. Lo máximo. Aquí. ¿Vale? Tenemos espantapájaros ya. Uh, un barriguito. Estos dos son muy buenos, eh. ¡Y mi cama! ¡Y mi cama! Pues no hay cama. Parece que... El juego me ha bugueado. No, se habrá roto. De la... ¿Cómo era? Mobiliario. Mesa, silla, nada. Cama básica. Elaborar. Es que me he quedado loco. Digo, ¿y mi cama? ¡Ey! Ah, vale. No lo había visto en el inventario. Ah, sí. Ahora por aquí, ¿qué pueda pasar yo? A ver si podemos recoger alguna cosita. Ahora ya tenemos cama. Ya tenemos título. ¡Pierdo la cama! ¡Pierdo la cama! Necesito comer. Necesito comer. Necesito comer. El coco sería la solución de la vida, pero necesitamos una palmera grande. Vamos a poner esto aquí, vamos a coger la remolacha cocinada y nos la vamos a comer. Así, menos mal, porque tenía un hambre, que llevaba ya un hambre. ¿Vale? Necesita agua potable, que la tenemos aquí. Vamos a ir preparando esto. Vale, vamos a poner las tablitas. Vamos a recoger todo lo posible, porque parece que hay tormenta y me iba a despedir, pero este juego me tiene enviciadísimo. Así que seguramente lo deje en el próximo, tal como me vaya a dormir, aquí, ahora mismo. ¡Tumbarse! ¡Uf! Esto ha sido Maestro Daker en RAF. ¡Chao!